El Consejo de Participación Transitorio decidió dejar en el cargo de Contralor a Pablo Selly. A través de un mandato aprobado esta mañana, determinaron que Selly debe cumplir el periodo del Contralor titular, es decir, hasta el año 2022. El cargo era ocupado por Carlos Pollitt, actualmente prófugo de la justicia, por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht. Selly está en el cargo desde junio de 2017.